¡Suscríbete! 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 Con tu pum 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 quebra a cualquiera men, dame lo que quiera que yo tengo lo que quiere, ni espere ni haga que yo me desespere. Lo que busque yo lo tengo, lo sostengo y lo mantengo. Dame lo que tienes me entretengo y me vengo. Es que mami tu estas buena, bien buena, bien buena mamacita bien buena. Es que mami tu estas buena, bien buena, alza la mano pa que todos te vean. Es que mami tu estas buena, bien buena, bien buena mamacita bien buena. Es que mami tu estas buena, bien buena, ven a lo duro pa que todos te vean like this, like this, like this, mamacita like this, así, así, así a tu te gusta así. Es que tu estas buena y que eres, like this, manes por ti se bajan del pus. Me sobran todos los que pipas, todo lo que tu deseas y la mujer te quiere hacer Neil Poole. Es que tu estas buena y que eres, like this, manes por ti se bajan del pus. Me sobran todo lo que pipas, todo lo que tu deseas y la mujer te quiere hacer Neil Poole. Att understands you wanna be where you. Y al celosa yo no quiero DJ King Porque la gala es celosa Y uno de esos arrebatos Te agarra y te corta la cosa Y al celosa yo no quiero para mí Y al celosa yo no quiero DJ King Porque la gala es celosa Y uno de esos arrebatos Te agarra y te corta la cosa Al principio todavía en la relación sabor a miel Pero no me daba cuenta porque estábamos recién De que tú con tus celos me querías tener de rehén Me daba agua de pandí y también de sostén Barbaridad quites y danos para de llamar Y de ya te anda el Facebook me pudo hackear Siempre preguntando con quién voy a parquear Y me relisa la tetera y me toca el celular Hay manes que no matan y como dan tan Dicen que son jazzas y vienen de batalla Pujan la suya, están llamando patrulla Son por la polla Dicen que vienen de la milicia de Moscú Y que al enemigo le patea los blues Que pueden estar más fuerte que el concreto armado Y que a la bajada lo convierte en tofu Grande como gol, ver chico como tatú Que lo desaparece como hace gasú Cuando está con su banda se crea un tundra Y cuando está solo es un cherry cucú Hay manes que no aguantan y como dan tan Dicen que son jazzas y vienen de batalla Pujan la suya, están llamando patrulla Otruya, so por la polla Aya, check out, check out This is Mr. Junior, kill a banjar Afu banjar Guacareti, ha, comando vibro This is multi-studio con facto rico Adiós 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 Adiós